¿Qué opinas de Rocafort? La verdad es que es una herramienta muy interesante, un proyecto muy interesante para la formación y sobre todo para la formación. Y aparte, ahora en los momentos de crisis que estamos es una forma de generar empleo, pero casi es más importante que el alumno salga formado para que luego pueda abrirse y pueda dedicarse a crear su propia empresa o tener un currículum con unos conocimientos que se han adquirido aquí. Y la verdad es que es súper interesante. Cuando nos enteramos de que, porque estuvieron unos años congelado este tema, pero cuando nos enteramos que se habían vuelto a convocar, pues enseguida nos hicimos todas las gestiones con la alcaldesa para que se solicitasen. Y bueno, al principio costó un poquito, pero bueno, al final se consiguió. Y la verdad es que da gusto ver a la gente de tu pueblo contentos, ¿no? Trabajando en cosas que te gustan, ¿no? Porque la verdad es que trabajar con la tierra y con las plantas y con la naturaleza, por lo menos a mí, aunque no lo hayas hecho nunca, vamos, es una, debe ser una pasada, ¿no? Y no sé, reconfortante en todos los sentidos, ¿no? La verdad es que es ilusionante el proyecto y no sé, y se ven los frutos también, ¿no? Porque ves las cositas que se van haciendo, pues ahora mismo... Eso quiero decir, estás al tanto de los trabajos que estamos realizando. Sí, porque además estoy en contacto, pues bueno, pues estoy en el ayuntamiento y veo, pues sí, todo lo que se está haciendo, el fin de semana he subido un par de veces, he subido por la Bonaiva y se ve un cambio espectacular, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y este jardín, ¿no? Que siempre ha sido un rincón encantador, ¿no? Y la verdad es que se ven los resultados y muy bien. Quería preguntarte también, ¿qué opinas del uso de las nuevas tecnologías, de Internet, en el tema de la formación, de la formación de adultos en concreto? Pues, vamos, yo creo que es indispensable en estos tiempos que corren y a la gente ya un poco mayor nos cuesta a veces introducirte, pero una vez lo pruebas y, vamos, es una herramienta increíble que te pone en contacto con cualquier parte del mundo en un flash y súper, súper, yo creo que es indispensable hoy en día la utilización de las nuevas tecnologías para difundir y para comunicar y para recibir, buscar información, vamos, Internet es el invento del siglo XX, XXI, ¿no? Y entonces, ¿qué balance harías de lo que llevamos de talleres de empleo, tanto en los jardineros como los de forestal? Bueno, balance, pues, para hacer un balance hay que esperar a que finalice el curso, ¿no? Pero vamos, en principio, yo totalmente positivo, lo veo muy bien y que se estaban alcanzando los objetivos que se pretendían, ¿no? Pues, ahora mismo estamos aquí, pues, que esto es una parte más del taller, ¿no? Y, pues, difundir y... Pero, vamos, en principio yo creo que se cumplen los objetivos fijados y, vamos, encima. ¿Y el trabajo realizado que estamos haciendo este año va a tener continuidad? Bueno, la idea es que sí, la idea es que sí. De hecho, para los presupuestos del 2015, un grupo de PNESP Rocafort, para los presupuestos queremos meter todo el dinero posible en lo que es formación y empleo. Los talleres de empleo son una parte. Y, vamos, sí, por mí, sí, depende de mí, nosotros, igual que luchamos por que éste se pusiera en marcha, pues, la idea es la continuidad y, además, ahora el ayuntamiento de Rocafort, pues, ha salido del déficit financiero que había, ¿no? Porque había un problema aquí importante de las arcas municipales, de mucha deuda y poco a poco, pues, bueno, se ha ido y ahora el ayuntamiento de Rocafort está saneado prácticamente, entonces, se puede invertir en temas de formación y empleo. Para mí es prioritario, porque, vamos, es muy fuerte que, pues, un pueblo como Rocafort, pues, que las listas del paro den a 300, 400 personas y mucha gente parada y, vamos, pero que no debe ser solo, yo sí que quiero incidir en que los talleres de empleo no son solo, pues, trabajo para seis meses y hasta cobran sueldo, sino la formación. Que el alumno salga cuando acabe el curso ilusionado, porque es muy importante, ¿no?, pues, labor de los monitores y del grupo docente, que salgan ilusionados y que salgan de aquí con su currículum debajo del brazo y con sus cualidades y a buscarse la vida, ¿no? Lo ideal sería que en el propio municipio pudieran desarrollar todos sus conocimientos, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos, y si no, pues, yo lo explico, que ahora los ayuntamientos, pues, están un poco encorsetados, porque desde el gobierno central, pues, están las plantillas congeladas, no se puede contratar un nuevo personal que no estuviera ofertado en la oferta de empleo en la última, entonces, pero sí que hay fórmulas para conseguirlo, pues, es que estas personas creen su propia empresa y entonces el ayuntamiento puede contratar, claro, respetando los principios de igualdad, tal, que tampoco puedes decir, ¿por qué esta empresa está bajo la contrata? Pero, bueno, si presentan un buen proyecto y compiten con las demás, o contratos menores, que sí que el ayuntamiento tiene competencia para adjudicarlos, pues, oye, sí que hay que fomentar ese tipo de actuaciones, claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por impulsar la formación y el empleo aquí en Rocafort. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de expresarme y, nada, pues, ¡avante!